Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia. La Universidad Católica de Oriente presenta Voz y Palabra El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano, deja que se mueva dentro de mi corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Nos encontramos junto al altar para celebrar con alegría la Santa Misericordia A lo largo de estos días, nuestra Universidad se ha venido preparando para esta gran celebración Donde recordamos con especial afecto a María, Madre de la Sabiduría, patrona de nuestra parroquia personal Un momento para experimentar su presencia siempre cercana y para agradecer su intersección Es además una ocasión privilegiada para experimentar el don de la reconciliación con los mensajeros de la paz y el perdón Participemos activamente con fervor y recogimiento de esta Eucaristía Para que celebremos con mayor fruto esta Santa Misa Comencemos reconociendo nuestros pecados y pidamos perdón al Señor Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad Ten piedad de mí Ten piedad de mí Oh Señor, ten piedad Ten piedad de mí Ven piedad, Jesucristo, ten piedad. Ven piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios que constituiste madre y reina a la madre de tu Hijo, concédenos que protegidos por su intercesión, alcancemos la gloria de tus hijos en el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. El pueblo que caminaba en Dinero vio una luz grande, habitaba en tierra de sombras, y una luz no brilló. Acredita la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia, como gozan al cegar, como se alegran hasta partir de ti. Porque la vara del otro sol, y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebraste como el día de María. Porque un hijo nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, llevó a hombros el principiado, y es su nombre. Maravilla del consejero, Dios guerrero, padre perfecto, príncipe de la paz. Para adelantar al principiado con una paz infinita, sobre el trono de David, y sobre su reino. Para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho. Desde ahora y por siempre, el pelo del Señor de los ejércitos lo realizará. A la hora de Dios. Que alabamos, Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su bocato, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. ¿Quién como el Señor Dios nuestro que se eleva de su trono y se baja para mirar al cielo y la tierra? Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre Levanta del polvo al desvario, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre El Señor esté con usted y con tu espíritu Y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo el ángel de Oriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen esposada con un hombre llamado José de la sierta de Galilea La virgen se llamaba María El ángel, entrando en su presencia, dijo Alégrate y llena de gracia, el Señor está contigo Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel El ángel de Dios, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Será grande, se llamará hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá tiempo María dijo al ángel ¿Cómo será eso? Pues no conozco, varón El ángel le dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y la fuerza del Altísimo se comunirá con sus hombres Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios Ahí tienes a tu pariente Isabel A pesar de su vequeza concedido un hijo Y ya está de seis meses la que llamaba a la estéril Porque para Dios nada hay imposible María contestó He aquí la esclava del Señor Hágas en mí según tu palabra El ángel le dijo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Nos reunimos de nuevo en la universidad Para celebrar una vez más Esta fiesta patronal En honor de Nuestra Señora la Virgen María Madre de la Sabiduría Siempre es una inspiración para la institución Y para nuestra vida personal La figura de María Su ejemplo Su manera de vivir y de proceder Puesto que la mejor veneración y admiración de la Virgen Es imitarla No solamente la oración Nos conduce a la veneración Sino sobre todo Vivir en nuestra vida Sus valores Sus virtudes Valores y virtudes Que son conducentes En el caso de María A la santidad No son virtudes No son virtudes que se quedan En la perfección humana Como un proyecto de vida Personal e individual Como un ideal de ser humano Para ser mejores Para tener más aptitudes Para tener más valores Ahí no se queda el ideal del cristiano El cristiano vive la virtud Y el valor En razón de la santidad Nuestro objetivo no es solo ser virtuosos O tener valores Sino llegar a la santidad Pues los valores Son las convicciones Que hay en nuestro corazón Y las virtudes son las vivencias De esas convicciones Por eso No hay valor auténtico Que no se viva en la virtud Ni hay una virtud legítima Que no nazca desde un valor Valores como convicciones Valores como convicciones Virtudes como práctica De esas convicciones Pero ambos Valores y virtudes Que confluyen en la santidad Sin santidad Para el cristiano En nuestro país En la búsqueda y consolidación De la paz Encontramos El anuncio Del nacimiento De Jesús Llamado En la primera lectura Príncipe de la paz Aquel que nació De la Virgen María Es llamado Príncipe de la paz ¿Y cuál es el camino Que nos propone La palabra Por el cual Ese príncipe Nos trae la paz? ¿Cuál es la manera Como el Señor Confirma Realiza Hace posible La paz Para la cual El Padre Dios Lo ha enviado Al mundo? Nos dice La primera lectura Que ese príncipe De la paz Viene ante todo A observar El derecho Y la justicia Indicándonos así Que la paz Que anhelamos Construir Es posible Por el derecho Y por la justicia Por la ley Y por la justicia Para observar En rectitud Nuestras leyes De convivencia Social De respeto Mutuo Pero no sólo La ley La justicia Sin justicia No es posible Acercarnos A la paz Que para nosotros No es sólo Un estado De cosas Sino que para nosotros La paz Es una persona El príncipe De la paz Que es Jesucristo Porque la paz No es solamente El equilibrio De las fuerzas De los enemigos Que acallan Los fusiles Para no hacerse daño La paz No es solamente La disuasión Del enemigo Que vencido Por sentirse En inferioridad Cesa en sus ataques La paz No es solamente Los acuerdos Negociados En medio De los cuales Las partes Proponen Y disponen Para llegar A unos acuerdos Y negociar La no agresión La paz Es ante todo Fruto De la justicia Y esa justicia Está en el Príncipe de la paz Jesucristo Nuestro Señor ¿Y en qué sentido Está en Jesucristo Príncipe de la paz? En el sentido Que él nos propone En su palabra De que Él Ha vivido Un camino Que lo ha hecho Realidad El camino De amar A los enemigos Servir A los necesitados Priorizar A los pobres Buscar La justicia Hacer Que los excluidos Sean incluidos Que los pobres Sean promovidos Que los bienes Sean distribuidos Que la alegría Brille en los corazones Que haya Una prioridad Una escala De valores En la vida Que primero Sea Dios Su amor Sus mandamientos Su vida Y después Las cosas Materiales La paz Para nosotros Es la persona De Jesucristo Porque Él nos ha enseñado Con su vida Un camino Para vivir En paz Y ese camino Se llama El evangelio La paz Entonces Es el supremo Es la suprema Propuesta Que nos trae Jesús Él como príncipe De la paz Dios poderoso Consejero Admirable Nos trae Esa paz A través Del derecho Y la justicia Porque un niño Nos ha nacido Un hijo Se nos ha dado Lleva en sus hombros El principado Él es el Dios Guerrero El padre Perpetuo El príncipe De la paz Esta misma Promesa Hecha en el Antiguo Testamento La hemos Escuchado En la lectura Del evangelio Cuando El ángel Anuncia a María Que ella va a ser La madre De Dios Por ella Nos llega El príncipe De la paz Por ella Se nos acerca La alegría Del cielo Por María Nos llega La alegría Del evangelio María es Entonces El instrumento Calificado Que Dios Escogió Para traernos La paz María María ha venido A ser Para nosotros El ejemplo De como El evangelio De Jesús Se puede vivir En nuestra vida Por María Conocimos Que si es posible Obedecer A Dios Vivir en santidad Disponer nuestra vida Para el servicio De los demás Recorriendo La vida De María Estamos recorriendo Todo el evangelio María nos enseña Que la propuesta Del evangelio Es posible Es real Es la propuesta De la santidad Entonces Los valores Y virtudes Que confluyen En la santidad Tienen Un camino Exacto Y preciso En la vida De María Porque ella Porque ella Nos muestra Que si es posible Vivir en santidad Obedeciendo La palabra De Dios Que se encarnó En ella Y se encarna En nuestra vida Para nosotros En la universidad Es muy importante No solamente Declarar Principios Y valores Sino también Practicar En coherencia Virtudes Y eso Podríamos decir Nos convierte En una universidad En un colegio En una institución En santidad Pareciera Una propuesta Extraña Hacerlo En una institución Académica Pero en nuestra Universidad O caminamos En santidad O no estamos Caminando O nos esforzamos Por ser perfectos O simplemente Estamos Trabajando Y viviendo En el mundo O vivimos Los valores Especificados En las virtudes O nos quedamos A medio camino Y quedarse A medio camino Para un cristiano Es hacer cosas Que no valen La pena Busquemos entonces El ejemplo De María Como un ejemplo Para vivir En perfección Para buscar La calidad En la máxima Perfección Y en esta circunstancia De nuestra vida En Colombia Busquemos Al príncipe De la paz Por los caminos Del derecho Y la justicia Al concluir Las novenas De nuestra señora Madre de la sabiduría Pongamos en sus manos Primero que todo Nuestra vida La vida De cada uno Nuestras necesidades Anhelos Y propósitos Que ella Con su ejemplo Interceda Para que Alcancemos La meta Final Que cada uno Tiene en su vida Llegar a ser Un cristiano Discípulo De Jesús Como lo fue La misma Virgen María Oremos Oremos por la universidad Por el colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo Por el instituto De formación Para el trabajo Mies Por todas las organizaciones Que tienen que ver Con la universidad Oremos Para que No se nos queden Nuestras Nuestros principios Y valores En menos enunciados Sino que vivamos La sabiduría De Dios En la persona De María Y en la vivencia De cada uno De nosotros En el trabajo Cotidiano Recordamos hoy A todos Nuestros compañeros A cada uno De los estudiantes A docentes Servidores Administrativos Todos los que Tengamos que ver Con la universidad Encomendémonos A Santa María Virgen Reina Y Madre Que ella Nos asista En todos Nuestros caminos Para vivir En santidad Amén Amén Ahora Hacemos El último día De la novena Hacemos la oración Para todos los días Y rezamos Los gozos Bueno Buenos días Para todos los días Dios Padre Todopoderoso Que puede ser un ministerio De la salvación Para los hombres Que reservaste a María Virgen Como prenda Se directa De su amor Y que para asumir Nuestra naturaleza Se encarnaste En su diente Permitiéndole Que se convirtiera En madre De su hijo Sabiduría Hacerlo Te pedimos Por la acción Del Espíritu Santo Nos otorgue La sabiduría De su amor infinito Para que Conociéndose Aún más Demos razones De nuestra fe En todas las circunstancias De nuestra vida Te entregamos A la Universidad Católica De Oriente Que quiere encontrar La verdad Por los caminos De la fe Y la ciencia Consangramos Nuestra actividad Educativa A la tutela De la Santísima Virgen Educadora Del Hijo de Dios Y Madre De la Sabiduría Que todos juntos Te sigamos Con sincero corazón Y que acompañándonos En la búsqueda De lo que es verdadero Encontremos a su hijo Camino Verdad Y vida Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Madre Nuestra Madre Mía Oye a tus hijos Que te imploran Madre de la Sabiduría Oye a tus hijos Que te imploran Madre Nuestra Madre Mía Oye a tus hijos Que te imploran Madre de la Sabiduría Oye a tus hijos Que te imploran Te invocamos Oh Señora Estos hijos Que te hacía Como Reina y Protectora Madre de la Sabiduría Madre Nuestra Madre Mía Oye a tus hijos Que te imploran Madre de la Sabiduría Oye a tus hijos Que te imploran Madre de la Sabiduría 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 Oye a tus hijos que te imploran. Pan y vino. El pan y vino que tu generosidad nos concede es la ofrenda que traemos al altar como muestra de nuestra casitud. Reconocemos Señor que todo lo que hemos recibido de ti, que nos concede todo un perfecto, recibe junto a esta ofrenda la vida de cada uno de los miembros de la Dirección de Bienestar Universitario y Pastoral y de Gestión Humana. Concedenos y reformen estos ejercicios entre los hombres testigos de su perdón. Digamos todos, bendito seas por siempre Señor. Bendito seas por siempre Señor. El Padre. Si ofrecemos este mercado como el símbolo de nuestra entrega y generosidad, y elevamos a ti, se multipliquen para beneficio de los que mandan en el distrito. Bendito seas por siempre Señor. 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 que santamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que Señor, que salve a tus manos y este sacrificio para que la paz se le dé a su nombre, para que su bien de toda su santa iglesia. Te presentamos, Señor, estas ofrendas en la conmemoración de la Santísima Virgen María y te suplicamos que nos socorra la humanidad de quien en la cruz se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo en esta fiesta de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde esclava, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. ¡Gosana, gosana, 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 Invito al que viene, nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo, eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro y con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cuando usamos su muerte, proclamamos su resurrección, en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, nuestro Obispo Fidel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo revivido por ti. A ti hay los deseos de esta familia, de la Universidad Católica de Oriente, que has congregado hoy en tu presencia, el día de su fiesta patronal. Acoge también las intenciones de Diosmila, San Canán, y le damos por su saludo. Reúne en torno a ti, Padre, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y franceses. ¿Cuántos muridos en tu amistad? Recibelos en tu reino, donde esperamos los santos juntos, en la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Paz contigo. Paz contigo. Paz contigo. Paz contigo. El pecado de Dios se quitas, el pecado de los hombres, el pecado de los hombres, en piedad de nuestras almas, y concedernos la paz, en piedad de nuestras almas, y concedernos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Amén. 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 El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Mi espada y con ejército, con tu santo espíritu. Mi espada y con ejército, con tu santo espíritu. Y la otro se salvará. Mi espada y con ejército, con tu santo espíritu. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Gracias por tus acontecimientos de tu vida. Gracias por tus ejemplos dignos de ser acogidos y vividos. Gracias por ser tu sencillez. Gracias por ser tu sencillez. el veneno de las leivos y los orientaciones. Gracias por tantas bondades. En fin, gracias por ser tanta María, madre de la sabiduría, nuestra madre. Amén. Amén. Oremos, después de recibir este sacramento celestial, te suplicamos Señor, que cuantos hemos celebrado la memoria de la Santísima Virgen María lleguemos a participar en el banquete eterno por Jesucristo nuestro Señor. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe para que todo nuestro trabajo brote de ti, que eres su fuente, se dirija a ti, que eres su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Madre de la sabiduría, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Pueden ir en paz. Muchas gracias a Dios. Feliz tarde a todos. Universidad Católica de Oriente. A la verdad por la fe y la ciencia.